buenos días hoy te quiero mostrar cómo optimizar realme c21 para hacerlo hay que entrar en la aplicación que se llama gestor del teléfono ahora esperamos un momento y ahora pulsamos optimización en un toque lo hacemos esperamos y ya está tu celular ya está optimizado aquí abajo tienes los resultados y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal